Reporte 100 Está con nosotros la directora de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Nica Cruz Lostuno, a quien saludo esta mañana. Nica, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Y efectivamente, como lo acabas de mencionar, es bien, bien importante. Desde hace una o dos semanas, efectivamente, se ha estado presentando un descenso, una desaceleración en la velocidad de transmisión del virus. Y eso, pues, trae algunas consecuencias, ¿no? El indicador en este momento del mapa sonora anticipa que tiene un descenso más notorio es el de la ocupación hospitalaria. Sin embargo, pues, seguimos todavía, como bien lo acabas de mencionar, con algunos indicadores que no se han modificado en gran magnitud. Por ejemplo, todos estos municipios que se incluyen en el mapa sonora anticipa, siguen con una positividad superior al 50%. Por lo tanto, esto nos indica que aún hay una gran circulación del virus en estas poblaciones estudiadas. En general, sí se ve una desaceleración, insisto, una estabilización. No podemos hablar de un descenso marcado, tajante, pero sí de una desaceleración. Y sobre todo, insisto, en este indicador de la ocupación hospitalaria, ¿no?, que es de los más sensibles. Sí. Ahora, precisamente, este no es el momento para cantar victoria, ni mucho menos. Sabemos que este virus también tiene un comportamiento cíclico y era esperado que en estos meses tuviéramos un ligero descenso. Evidentemente, pues, tenemos que mantener todas las medidas de prevención personal que ya todos conocemos, porque de eso depende qué tanto dura este descenso y qué tan pronunciado va a ser. Es que estamos bien tontos, Dénica, ¿eh?, la verdad. Estamos bien tontos, o sea, la gente, oímos, los hermosienses oímos, va en descenso y, pues, vamos a hacer la carne asada y la fiesta, ¿no? O sea, ya, ya, ya todo está bien. Y no, no, al grado de que ya hay quienes hablan de la tercera ola para Semana Santa, ¿no? Sí, de hecho, basado en este comportamiento cíclico, que no solo se ve aquí en Sonora ni en México, sino en el mundo, pero estas joromas en la curva dependen específicamente de lo que hagamos a nivel poblacional, ¿no?, en materia de prevención. Y definitivamente tenemos, aunque ya esté trillada esta frase, pero tenemos que modificar la conducta, porque esta tercera ola es un hecho prácticamente inevitable si no hacemos esta modificación de la conducta. Es evidente en la calle, cuando ya se empieza a hablar de un descenso en los indicadores que evalúan el riesgo epidemiológico en la ciudad o en el estado, cómo la movilidad aumenta. Pero yo creo que teniendo una actitud preventiva debería de ser lo contrario, ¿no? La intención es mantener y pronunciar este descenso en los indicadores. Para, de esta manera, pues esta tregua, este descenso que nos va a otorgar tanto las medidas como el comportamiento cíclico del virus, pues sea más prolongado, ¿no? Esa es la intención 100%. Ahora, es un descenso de un escenario muy feo, de un escenario... Claro. Es un descenso de un escenario que no se había visto, no se había presentado desde marzo pasado. Claro, claro, claro. Superior, inclusive, a la etapa del verano, ¿no? Sí, y eso es muy importante también, ¿no? Si comparamos estos dos escenarios de lo que ocurrió en el verano, agosto, junio, julio, agosto, y lo que está ocurriendo en este momento, pudiéramos hablar de dos escenarios muy similares en cuanto a magnitud epidémica, pero definitivamente hablar de un descenso no es, insisto, para ya aflojar las medidas, ¿no? El punto aquí es que estamos en un descenso, sí, estamos en una estabilización de los indicadores, pero todavía en una zona crítica. Entonces, esto no es para nada, pues, hablar de control epidemiológico, ¿no? Todavía, porque necesitamos que los indicadores bajen aún más a una zona más segura para poder entonces hablar de que pudiéramos modificar ciertas medidas de las que indica el mapa sonora anticipa, pero por el momento no hay ninguna modificación, Hermosillo y Navojoa continúan en rojo, si bien es cierto, pues, disminuyó bastante el número de municipios que se mantenían en riesgo máximo, pero Hermosillo y Navojoa, que son dos municipios con gran densidad poblacional y gran movilidad, pues, siguen en riesgo máximo, ¿no? Entonces, necesitamos seguir con las medidas de prevención personal y, pues, comportarnos, ¿no?, de esta manera responsable. Sí, hay un dato a mí que me parece, es el que más a mí me cala, pues, ¿no?, es el que primero que busco, de hecho, antes de buscar el número de contagios y el número de fallecimientos que reportan cada 24 horas, yo me voy al último dato que presentan en las gráficas, que es el número de personas hospitalizadas, y la cifra sigue estando por arriba de 400 personas hospitalizadas y con un buen número en estado grave o muy grave. Yo recuerdo en octubre que eran 200, eran 150, eran 120 hospitalizados y se ha alcanzado hasta casi los 500 hospitalizados por jornada, por cada 24 horas, pero seguimos con un número alto de hospitalizaciones. Sí, claro, esto para nada, insisto, es cantar victoria, ¿no? Ha descendido el indicador de ocupación hospitalaria, pero aún seguimos con números superiores a los que teníamos en septiembre, por ejemplo, que es septiembre-octubre, que fue cuando tuvimos el descenso más notorio en la curva epidémica. Sí, pasamos de los 400, de los 500 hospitalizados a los 400, hay un descenso, insisto, pero aún no es momento de hablar de control para nada, ¿no? O sea, estamos notando una desaceleración en el número de contagios, hay un descenso en la ocupación hospitalaria, pero seguimos en una zona crítica, ¿no? Insisto, esto no es todavía para hablar de control epidémico y pues también insisto en que va a depender de nosotros, va a depender de nosotros 100% como población, ¿cómo es que se va a comportar esta curva en el futuro? Ahora, si ya estamos proyectando una tercera ola para Semana Santa, ¿significa que a esto le falta todavía mucho tiempo, muchos meses, Denica? Sí, pues desde, bueno, desde finales del año pasado hablamos que todavía el 2021 iba a ser un año COVID, esto ni siquiera a nivel mundial ha presentado un descenso considerable como para hablar del control de la pandemia. El 2021 será todavía un año con el que sigamos viviendo y conviviendo con COVID-19 y pues tenemos entonces que hacer conciencia, no definitivamente. Incluso hay algunas proyecciones que hablan que esto se podría extender hasta el 2022, ¿no? Dependiendo de las estrategias de vacunación, de la efectividad de la vacuna, de muchos factores que podrían influir en cuánto puede prolongarse esta pandemia en el mundo. Pero definitivamente el 2021 será un año en el que todavía tendremos que apegarnos a las medidas y seguir viviendo bajo esta famosa nueva normalidad. Sí, digo, todavía falta, pero seguramente eso lo comento yo para no meterte en líos, pero pues es casi imposible que vaya a haber Expogan o fiestas del PITIC o que vaya a haber graduaciones. Inclusive creo que hasta me parece poco probable que se pueda iniciar el próximo ciclo escolar, el ciclo escolar 2022, 2021-2022 presencial. Bueno, todas esas medidas evidentemente se toman. ¿En ese momento? En este momento no sería prudente, por supuesto. En este momento no sería prudente ni organizar ningún tipo de evento social y tampoco iniciar las clases, puesto que primero provocan un aumento muy considerable de la movilidad poblacional y eso podría, pues en un momento dado, ser un detonante para tener un mayor número de contagios. Muy bien, doctora Dénica Cruz-Dostunó, directora de Epidemiología de la Secretaría de Salud, muchas gracias por tomar esta llamada. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta pronto. Reporte 100.